En Panquehue, provincia de San Felipe, en el corazón del Valle de la Concagua, se llevó a cabo la penúltima fecha del Campeonato Nacional de la Federación Deportiva Sporting Clays Chile. Lo organizaron en conjunto el Club Baquedano y el Club Arturo Prat, ambos de la región de Valparaíso. La competencia se llevó a cabo en seis canchas muy bien logradas. La competencia se llevó a cabo en seis canchas. Las seis canchas dieron mayor agilidad a los más de 100 competidores. ¡Vamos! Bueno, cada uno tiene sus cabalas. ¿Qué pasó? ¿Trajo el patito? Ahí están pasando los patos, ahí se están cayendo los marratitos. Ahora caen los patos asados. Está buena. Para mediar a manito. ¿Cómo ha estado? Ahí vamos. ¿Sí? Sí, porque ya que dicen por ahí siempre los mismos, pasaría en la tele. Saludos a papudo. Estamos grabando al Dream Team. ¿Cómo ha estado? Bien. Empezamos, empezamos mal. Empezaron mal. Vamos subiendo, vamos subiendo. Vamos subiendo. Yo voy bajando. Sí. Oye, éxito. Que les vaya bien. Gracias. ¿Ajuste de la culata? Sí. Hay que revisarlo. ¿Dónde está dando el chiclete? Está muy castadora la escopeta. Ajá. Está muy castadora. Sí. Oye, pero eso es para el tipo de amortización que le estás ajustando tú. Sí. Mientras te la ajusta puede ser menos o más. Exacto. ¿Qué chupes? Sí. Claro, el primero. ¡Ya! ¡Ya! Pero esta cancha más cortita se hace más fácil para los que somos más cazadores en ese sentido. Oye, ¿y las otras canchas las probabas ya? No, esta es mi primera cancha, ahora voy a la cancha 1. Ahí vamos a ver qué pasa. Esa está un poquito más larga, así que hay que ponerle un poquito más de talento. Buen comienzo, ¿eh? Ya, gracias. Vale, muy bien. Oiga, el almuerzo está listo. Listo, listo, esperando los comensales. Ensaladita también, buen pedre. Ensaladita de repollo, pedre, chilena y un plato de arroz con una carnecita preparada por nuestro chef. Vamos a ir a grabar a chef para que nos muestre qué cocinó, ¿ya? Ya, pues, sí. ¿Lo aprendió? Sí, por supuesto que sirve, pero de apagano. Oiga, ¿cuál es su nombre? Floridor. Don Floridor. ¿Qué tiene? Muestran un poquito la ollita, a ver qué está. Tengo arroz graneado. Un arrocito graneado, ¿ya? Y la carne de jugo con la... Ah, no. Tendecita y la de jalapa. Tengo ensalada de repollo, ensalada de chilena y un buen pebre. Oiga, hasta peguita para esto de viento, ¿no? Sí, sale peguita, pero es recompensable. Pero tiene un buen equipo, parece. Sí, muy buen equipo. De primera. Qué bueno, me alegro, ¿eh? Gracias. El ambiente amistoso y los lindos paisajes son marcas registradas del Sporting Clay, cuyo campeonato reúne a grandes tiradores de nivel internacional. A mi parecer, sí, esta cancha y la de al lado, es bien complicada. Las parábolas, las parábolas de los platillos. Esos seis canchas con grupos pequeños. Eso hizo que esto fuera más ágil. De hecho, terminamos súper temprano. Las canchas estuvieron súper entretenidas. Yo creo que vamos mejorando, de a poquito. Hoy día, Manuel Pérez dio en el clavo. Y en ese clavo es el que tenemos que seguir machacando para que esto funcione. Cada día sea más ágil y más agradable para el disparador, para el competidor. Una familia de tiradores y buenos resultados. ¿Cómo te sientes tú como papá? Mire, yo siempre he estado feliz con los resultados de mi hijo. Aunque pierdan o ganen. Esto es un deporte y lo que lo hace es feliz. Bueno, pero cuando el padre y los hijos también tienen podios, ¿cómo te sientes yo? No, orgulloso. Siempre un orgullo muy grande para él. Para mí más que nada. Brian, ¿y tú qué sentís estar ahí con un hermano, padre, con los resultados que corresponden? Feliz de participar en familia. Dar las gracias a mi papá que siempre nos apoyó en todo. Mi mamá igual. Siempre nos apoyándonos en el deporte. Bueno, ¿y tú? ¿Alcanzando al hermano? ¿Estás compartiendo podios en la misma categoría? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? No sé. ¿Pero estáis tirando mejor? Más o menos, más o menos. Felipe, en primer lugar. Estabas siempre raspándolo y ahora lo obtuviste aquí jugando en casa. ¿Cómo te sientes? Contento, ya que uno espera que en casa ganen otros. Entonces, uno organiza para otros y no espera ganar. Entonces, a mí nunca me ha tocado ganar en casa y me siento bastante contento ya que he llevado varios campeonatos raspando el podio. Y es muy complicado, sobre todo en la categoría A, donde hay muy grandes referentes. Casi todo el Team Saga y también ahora que se añaden otros niños del Team Rio. Entonces, hay una gran competencia y también amistad porque no solo compito con personas que no conozco, compito con amigos. Y eso me pone feliz que también me feliciten. Y yo los felicito a ellos porque fue una gran competencia. ¿Cómo te sientes hoy con esta nueva modalidad que ha surgido los Team, no es cierto? Que empresas grandes los tomen bajo su alero y los tengan como Team. Contento, contento. Me alegra mucho porque yo fui uno de los primeros que inició con esto. Entonces, soy un pionero y me alegra que las empresas y las almerías se las jueguen por uno. Ya que sin nosotros no son nada. O sea, es lo que les da... Usted y yo en el rostro de la empresa. Claro. Y eso es lo que me mantiene contento ahora. Marian, cuéntame, Podium, primer lugar, ¿volviste a estar en el triunfo? ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila. Sí que estamos contentas. Se logró lo que quería para este campeonato, que era aguantar la presión en realidad. Oye, la presión ha sido difícil porque están muy disputados. Y generalmente cada torneo se define la última cancha. Es que más que un tema de definir en última cancha, esta federación se caracteriza no solamente por un tema de campeonato a fecha a fecha, o la fecha del campeonato. Yo no he salido primera en varias fechas, pero a nivel de ranking sigo estando arriba. Entonces, ahora lo que queda es Calquín, que lo organiza el Club Cazadores, que va a hacer la final. Y la final vale doble, entonces hay que aguantar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aguantar y no aflojar. Pase lo que pase. Hay que darle. Vale, muchas gracias. Nada de que... Extremadamente bien. Resultó todo como que estaba, las expectativas que teníamos. Buena camaradería, excelente campeonato, no hubo problema con maquinaria, no hubo problema con batería. La gente se fue contenta, está bien. Y terminamos una hora también. Memo, eso quería preguntarte. Seis canchas, fue mucho más despedito y estamos temprano terminando. ¿Cómo se logró esto? Sí, pues bueno, lo que te dije yo en la mañana, que la idea era hacer seis canchas para no hacerlo tan latoso, de terminar a las cuatro de la tarde, que eso es lo que la gente generalmente reclama, que es muy tarde. Y trabajar con Club Baquedano es un agrado. Club hermano. Vamos todos para el mismo lado, aquí no hay... Si le falta algo a uno, el otro lo tiene y así. ¿Cómo debería ser esto? Bueno, mirándolos bien parece que hay jerética también. Algo se parece. Somos gemelos, ¿no te das cuenta que somos gemelos? Un abrazo grande. Gracias a ti, buena entrevista. Vale.